¡Santo Veo! Se va mandando flechas para el camino Por lo medio del camino, atopaste con amigos, atopaste con peregrinos y vas haciendo amistades Bueno, este sopo conchón, no sé si a veces no es un sopo conchón normal ¡Evo alá! ¡Votouse a andar! ¡Y a ti volver! ¡Esto es un colegio! Pues leches a un peregrino con estas ropas ¡No, no! Pero también llevaba algo para cubrirse do sol ¡Pose un gorro! ¡Pose un sombrero con su apuncha! ¡Es siempre, siempre, siempre! Que cabre en domingo 25 de julio, ¡e ano! ¡Santo! Yo me tenía una toalla, cepillo de dientes, una camiseta, unos pantalones, unas chanclas Algo para dormir, una chaqueta y nada más Una botella de agua Yo comida, camiseta, toalla y chanque A veces pasan moitos por el camino por arriba E nosotros cuando vamos a andar, por les vemos e les saludamos E como saludar, ¿sabes que hay una frase para saludar? ¡Bou camino! ¡Bou camino! Subtitulado por Jnkoil